y hola bochines como están estamos en otro vídeo del canal yo soy mago y hoy les traigo nuevos contratos de csu así que si no se lo quieren perder no se vayan del vídeo tenés un montón de stickers malísimos y baratos pues te presento csg.bet en csg.bet tendremos la típica ruleta, crash, coin flip y también tendremos cajas misteriosas y lo mejor de todo es que csg.bet cuenta con su propia tienda de ítems contando con gran variedad de ítems de csgo, razz y tf2 además si colocamos 3d.skin en nuestro nombre de steam nos darán un extra a la hora de opositar y a la hora de retirar o hacer los intercambios será súper rápido ya que el bot de la página tardará menos de un minuto en enviarnos las skins sin duda alguna este es uno de los puntos más fuertes de la página además si escriben mago night ref en el chat tendrán habilitado el free coin y podrán reclamar algo de balance gratis y antes de empezar con los contratos quiero decirles dos cosas primero hay un sorteo activo en el canal por una m4a4 cyber seguridad te dejaré el vídeo aquí arriba y segundo si no estás suscrito te voy a pedir que te suscribas al canal y dejes alto like eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal bueno para el primer contrato utilizaremos 6 armas de la caja shadow en field tested y 4 armas de la caja chroma 2 en minimal wear el valor de este contrato es de alrededor de un dólar con 30 y para este contrato tendremos un 45% de probabilidades de profit y si sos de esas personas que quieren hacer contratos pero no quieren arriesgar tanto dinero te dejaría aquí arriba una serie de contratos baratos y rentables que puedes probar el segundo contrato si nos sale bien nos dará un profit de 24 dólares para este contrato necesitamos armas stat track y estas serían nueve armas de la caja clutch en field tested y un arma de la caja broken fan en well worn y el valor de este contrato será de aproximadamente 7 dólares con 80 y las probabilidades de conseguir profit son muy altas tenemos un 72 por ciento ya que sólo perderemos con la aug steam fallo pero la verdad que vale la pena intentarlo ya que si nos sale la usps monster mashup estaremos ganando más de 24 dólares y antes de ir con el último contrato quiero recordarte que tenemos un sorteo activo en el canal y si aún no te suscribiste suscribite y deja alto like en este contrato podremos llegar a conseguir un profit de 40 dólares así que para este contrato vamos a necesitar nueve armas de la caja prisma 2 en battle scale y un arma de la caja huntsman en battle scale el valor de este contrato será de alrededor de 6 dólares y las probabilidades de ganar profits son de casi 42 por ciento y la verdad que vale la pena porque si tenemos la probabilidad de sacar 40 dólares con un contrato de 6 dólares la verdad que es muy bueno aparte tenemos probabilidades muy altas de sacar profit con cualquiera de las armas de la caja heartman y con el aca 47 phantom disrupter la verdad que me parece un contrato extraordinario y bueno guachines eso ha sido todo lo del vídeo de hoy espero les haya gustado espero les haya servido y no se olviden tenemos un sorteo activo en el canal yo soy mago y nos vemos en el próximo vídeo chau chau y